Os voy a enseñar montajes que ha hecho la gente para que así podáis conocer al peor ser humano de la historia, es decir, yo. Hoy mi jefa me mandó por el whatsapp una noticia de un cabrón sin razón. Se decía que ese sujeto tan extraño andaba sembrando el terror al mundo. Que es perverso, que es maligno, muy diabólico y también huele de amor. Un terrorista peligroso según los medios de comunicación. Lo han visto en varias ciudades disparándole a personas inocentes. ¡Qué demente! Ten cuidado que pudiera darte un tiro directito hacia tu frente. De repente va rondando las escuelas, busca niños pa' ver a cuántos se roba. Con su fuerte lanzallamas ha quemado tu distinto el Amazonas. Si lo miras no te acerques ni tampoco intentes de lejos retarle. Rechingaste, él va a darte uno o dos sándwiches de puños nomás porque te volteaste. Y lo miraste, su existencia y sus maldades antes eran nomás un secreto a voces. El viejón es de respeto y como él la buscan todos lo conocen. Difundan esto mi gente, este pinche delincuente. Hay que encontrarlo por favor. Bien armado, no le teme a ningún hombre. Él es un loco por completo y muy violento. Resguardado por su compita Rodolfo y el palomo están atentos al momento. Es vicioso y traficante de Naruto, una droga muy poderosa. Es caníbal, dice que la carne humana pa' él le sabe bien sabrosa. Ya sabemos que es culpable de destrozos, tiroteos y atentados. Qué pesado, todito el planeta entero. Ya le teme porque a Shaggy ha derrotado y lo ha matado. Te juro, si te lo topas en tus sueños dormidos, que saco un pedo. Ya no quiero seguir más con este tema, la verdad, tengo miedo. Difundan esto mi gente, este pinche delincuente. Hay que encontrarlo por favor. Difundan esto mi gente, este pinche delincuente. Gracias.